Las autoridades indias quemaron alrededor de 2.500 cuernos viejos de rinoceronte el miércoles para concienciar sobre la necesidad de proteger a la rara especie en el Día Mundial de Rinoceronte. Docenas de sacerdotes hindúes realizaron rituales y cantaron oraciones, mientras la máxima autoridad electa del estado de Assam prendía fuego a una gran plataforma ubicada en un estadio deportivo cerca del famoso Parque Nacional de Casiranga. Los cuernos, que llevaban años almacenados, pertenecían a rinocerontes que murieron por causas naturales en Casiranga y en otras reservas más pequeñas de la región, o fueron confiscados a cazadores furtivos. Así como no se puede ganar dinero vendiendo un riñón de un ser humano, no se puede ganar dinero matando esta parte importante del cuerpo de un rinoceronte, dijo el ministro. Este es el mensaje importante que damos hoy. En Casiranga hay alrededor de 2.500 ejemplares de rinoceronte indio, que tiene un solo cuerno y es el hábitat más grande del mundo del raro animal. Aunque están custodiados por guardas forestales armados, los cazadores ilegales aún logran matar a algunos. Los cazadores furtivos venden los cuernos en el sur de Asia, China, Vietnam y en algunos otros países por la creencia de que tienen propiedades afrodisíacas y medicinales. La venta de los cuernos es ilegal en India. Rosalba Ruiz, Associated Press.